Pero nos dimos cuenta que el café es todo un mundo, ahora sí que depende desde el entorno en el que se cultiva, cómo lo trabajas, cómo lo almacenas, las notas que te da, el cuerpo del café, hay muchas cosas que tuvimos que aprender y que vamos poco a poco puliendo porque, como lo vuelvo a mencionar, nosotros somos, éramos externos a este tema y la verdad es que nos ha encantado. Como lo menciona Alonso también, la mayoría de los que están aquí son nuestros clientes frecuentes, entonces nos da muchísimo gusto tenerlos a todos ustedes, a los que no habían tenido la oportunidad de estar aquí y que el día de hoy lo están, muchas gracias por acompañarnos. Hoy les va a tocar probar algo de lo que nosotros ofrecemos y esperamos que lo disfruten. Pues sí, sí es muy intuitivo, hace, bueno ayer nos decía una persona, detente y piensa todo lo que está pasando, nosotros estuvimos preparando este aniversario con una semana de anticipación, ahora sí que andábamos full de tareas y de repente sí nos detuvimos y es cuando te llega el sentimiento, cuando dices, pues qué está pasando. También nos hemos dado cuenta que Susicacán se está dando a conocer gracias a muchas cosas y entre ellas, gracias a este espacio que ofrece cultura, que ofrece una experiencia de estar en Susicacán y que sea de esta manera, pues es muy bonito, nos da mucho gusto que nosotros estamos de cierta forma aportando a nuestro municipio y pues que es en pro. ¿Alguien no conoce la historia de Yolot? No, no la conocemos, platícanos de ella. Ok, bueno, quise mencionar este punto porque es algo que les llama mucho la atención y que nos dicen. ¿Yolot significa coyote por nuestro logo? No. Bueno, nosotros formamos parte de un grupo de voluntarios de aquí de Susicacán, a nosotros nos gusta hacer actividades en pro al medio ambiente, estamos hablando de un grupo de 8 o 10 personas máximo. A este grupo nos dedicamos a hacer reforestaciones, cuidar nuestro medio ambiente, hacer limpiezas. Uno de los integrantes de este grupo fue quien colocó los letreros en la entrada que dice cuida las tortugas, cuida los papaches, cuida los venaditos y que este integrante es el papá de Alonso. Bueno, a este grupo nos hacen un llamado donde hay un animalito atropellado en la carretera. Nos dirigimos miembros del grupo y resulta que es un coyotito. Este coyotito tiene varias lesiones y se tiene que someter a una operación. Al final no fue una operación, fueron dos y fueron algo costosas. Para ese momento nosotros éramos estudiantes la mayoría y cuando somos estudiantes nos vemos limitados a ciertos gastos o de repente cubrir una cantidad de dinero en ese momento elevada. Uno de los miembros decide publicarlo en internet, lo publicamos y es bueno el impacto que estamos teniendo. Gente de Guadalajara, Estados Unidos, Jerez, Zacatecas, dicen, yo me quiero sumar, ¿cómo puedo aportar? Y no solamente cubrimos este gasto, sino que tuvimos fondo para crear un lugar donde el coyotito se rehabilitaron. A este coyotito nosotros lo llamamos con el nombre de Yorot, por eso es nuestra imagen corporativa y el nombre que se le dio en ese momento al animalito. Esta actividad fue muy bonita porque normalmente lo que nosotros hacemos se queda aquí en el municipio o somos pocos los que traemos estos valores, esta cultura. Y esta actividad trascendió, no solamente fue Susticacán, sino que fue Jerez, Zacatecas, Estados Unidos. Entonces era parte de lo que nosotros queríamos mostrar con este lugar. Que conozcan quiénes somos en Susticacán, los valores que tenemos. Ahora sí que nosotros respetamos a nuestro ambiente y creo que fue una buena elección, fue una bonita manera de invitarte a que vivas la experiencia de estar en Susticacán, conviviendo con gente de Susticacán. Y pues ahora sí que probando algo de acuerdo también a este espacio. Entonces, eso es Yorot, somos nosotros, es nuestra esencia. Y de verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Sí ha sido un año... Bueno, gracias. Bueno, vamos a agregar que hace un año y medio, Monique y yo dijimos, vamos a invertir una cierta cantidad de dinero. Cuando nos dimos cuenta, solo eso costaba la máquina. Entonces, fue un shock muy duro y como que vamos a hacerlo, ¿no? Y pues yo me metí de carpintero, la barra, las cosas de madera. Yo las hice con ayuda de mi tío Belén, aquí presente, es un experto. Mucha gente cuenta con los recursos para poder mandar a hacer una imagen corporativa, para darle un estilo a su negocio. Pues aquí ella fue la que se encargó de eso. Nosotros picamos piedra. No la vimos dura con el presupuesto. Pero ahora tenemos a Joaquín Trujillo, en nuestro espacio, que es un superartista. Tenemos a Gaby Suárez, que próximamente también va a exponer aquí. Y con esto me gustaría dar la introducción a Gaby Suárez. Ella es una artista muy reconocida. Ha expuesto en Dubái, en Nueva York, no sé, en otros dos, ahorita que ella les dé su contexto. Y pues los dejo con ella, que ella va a ser la conductora del día de hoy. Entonces, los dejo con tan distinguida artista. Oigan, pues muchísimas gracias por la invitación. Porque yo creo que ellos lo hacen maravillosamente, conductor, ¿verdad que sí? Pero yo quiero hoy, sin que se me vayan de aquí. Ellos ya nos platicaron cómo surgió YOLO, todas las experiencias que tuvieron ellos como propietarios. Lo que tuvieron que hacer para que hoy estén cumpliendo un año de este sueño. Y yo quiero hablarles como podría hablar cualquiera de ustedes como clienta. Cómo fue mi experiencia, porque sé que si ustedes estarían aquí, que son estos clientes frecuentes, nos hablarían de historias maravillosas que han vivido aquí en YOLO. Yo no conocía a Susticacán. Y Belormino, mi novia, me dijo, quiero invitar a un lugar súper bonito. Y no solo fue la sorpresa de que me quería invitar a YOLO, sino que creo yo que Susticacán es un lugar mágico. Yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares del mundo y siempre me gusta regresar a Susticacán porque para mí esta entrada es como un túnel, ¿no? Entonces, llegas y desde que vas entrando, la vegetación ya te lleva como a otra dimensión, a otro espacio. Y luego, como decía Moni, estos letreros donde te van invitando a cuidar de todo lo que es la fauna, que cuides a los venados, que cuides hasta las víboras. A mí me dan pavor y digo, pues sí, hay que cuidarlas. Esto se me hace maravilloso. Y yo creo que algo debió de haber sucedido en Susticacán, que tienen una cultura extraordinaria del cuidado, del cuidado de no tirar basura, del cuidado del trato hacia la otra persona, del cuidado hacia los animales, del cuidado a la vegetación. Entonces, yo creo que todo este conjunto, más lo que ahora nos aportan Alonso y Moni, hace maravilloso que esté Yolo en Susticacán y que Susticacán tenga un lugar como Yolo. Otra cosa que me gustaría destacar es que llegas tú a Yolo y no solo te sorprendes por el lugar, por la atención, porque yo siempre digo, debería de existir más gente como Moni y Alonso que amen lo que hacen. Yo veo cómo se meten a preparar cada cosa, cada alimento, cada bebida, con una entrega y un amor, como si estuvieran en un examen, en una prueba de que tiene que quedar maravilloso. La presentación, todo es fantástico. Y como bien ellos dijeron, no fue algo que hicieron como una ocurrencia, sino que ellos, así como ven que sirven cada platillo y cada bebida, también buscaron a un chef que les diseñara este menú que ustedes pueden probar o pudieron probar durante este año y que hoy queremos agradecer, que es Diego Hernández, hoy no está con nosotros, pero sé que llegará un video a Diego dándole las gracias por ese tiempo de entrega y también a Moni y Alonso, quienes captaron todo el conocimiento de Diego para que nosotros hoy estemos degustando. Y bueno, a nombre de Moni y de Alonso, quiero hacer un agradecimiento especial a sus papás, porque yo sé que son una parte importante de Yolot. A la señora Margarita Cabral y a Mario Suárez, muchísimas gracias por su entrega y apoyo a la Moni, porque sé que se desvelan con ellos y se preocupan y están y son parte de Yolot. También un agradecimiento muy, muy especial a los papás de Alonso, a Lupita Loera, ya a Victoriano Díaz, donde están por ahí. También un aplauso, porque se entregan a la par con Moni y Alonso. Y bueno, yo creo que ya todos queremos degustar lo maravilloso que hace Moni y Alonso. Yo quiero felicitarlos a nombre de todos, todos nosotros, sus clientes, por darnos la oportunidad de venir y disfrutar y por poner muy, muy en alto el nombre de Susticacán con este maravilloso lugar que es Yolot. Muchas gracias. Y bueno, los vamos a dejar con música para que puedan disfrutar los alimentos y más tarde volvemos para hacer la presentación de Joaquín Trujillo, que hoy nos viene a presentar esta maravillosa colección hasta acá, hasta Susticacán. Gracias. Que disfruten. Bueno, los dejamos con la presentación de Rizos Mestizos, que nos estará deleitando con buen pop rock y muy buena música. Y enseguida ya comenzará como todo, básicamente toda la fiesta. Disfruten. Gracias. Rizos Mestizos 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 invitación, muy contentos de estar aquí, la verdad es que yo también soy cliente de aquí, la verdad pues espero que disfruten muchísimo de la comida y las bebidas riquísimas que venden aquí, claro que sí, para que coman y disfruten y... coman y disfruten, claro que sí, y nosotros vamos a ir con más música para ustedes Gracias 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 Un fuerte aplauso a los miembros Lo que ustedes están viendo es la más reciente exposición de Joaquín Trujillo que acaba de culminar en el Museo Francisco Boitia en Zacatecas Joaquín Trujillo nos presenta la exposición El Viejo Olliniolo y quiero hablarles sobre quién es Joaquín Trujillo Joaquín Trujillo podríamos describirlo como un artista, un curador y un editor Joaquín Trujillo Su trayectoria es amplia Por mencionar algo, ha tenido una importante participación editorial Siento que soy único, déjeme dar un poquito para adelante, ¿verdad que sí? Ha tenido participación editorial en medios como el New York Times, que es un prestigiado medio editorial en Nueva York en LA Times, en la revista Elia Times, en la revista blog en la revista Elia, en la revista Bowe ha colaborado con marcas importantes como Nike, Motorola, Samsonite, con American Twister su trabajo se ha exhibido en importantes galerías como Rose Gallery en los ángeles, Christopher Henry en Nueva York, New Art Projects en Londres y por supuesto ha estado en México en Sona Maca Esto es lo que yo les puedo decir de Joaquín como artista Pero a mí me gustaría hacer una breve introducción de Joaquín como persona Tengo la fortuna de ser amiga de Joaquín Trujillo Y puedo decirles que además de ser artista es un gran ser humano Porque es una persona que es muy generosa Luego en el medio artístico, yo también tinto Y creo que no nomás en el artístico En muchas otras profesiones siempre tendemos al egoísmo Al guardarnos cosas Y tuve la fortuna de conocer a hombres como Joaquín Trujillo Que es todo el contrario Es un hombre, como les dije, generoso Porque comparte no solo su arte, sino sus conocimientos Y invita a otros artistas Y ve cómo puede él apoyar para que otros artistas lleguen A las plataformas donde Joaquín Trujillo ha llegado Ya lo vieron ustedes qué entusiasta es Para llevar su obra a diferentes partes del mundo Es un hombre sencillo Que creció, bueno, nació en la ermita Y por cuestiones de la vida se tuvo que ir a Estados Unidos Y me parece una fortuna Que sea un hombre que vuelve a sus tierras A presentarnos justamente esta belleza de zonas como lo están aquí Pero yo quiero invitar a Joaquín Para que nos hable de esta maravillosa exposición Que es su más reciente colección El Viejo Gracias, Joaquín Bueno, soy de la ermita de Guadalupe de corazón Pero nací en Los Ángeles Me vine con la familia Suárez A los cuatro años y lloré todo el camino de Los Ángeles Por muchos años no sabía que me podaban el chillón ¿Qué les puedo decir? Me encanta lo que hago y todo muy agradecido Porque sí hago lo que soñé en la vida Mi hermana Eva está aquí que siempre me ha dicho Todo lo que quiero me va a costar muchísimo Y a veces no me cuesta tanto Lo que a veces me cuesta mucho, hermana, es poder ser tan grande como tú O como mi padre, mi madre y mi hermanos Porque hacer fotos, hacer arte es mi cultura Pero algún día quiero ser un gran hombre Para ser un gran ejemplo para ti No sabes cómo lo deseo de corazón Perdón, soy un chillón Si Mónica me hubiera dejado, me hubiera metido en la cocina Me encanta cocinar Aprendí a cocinar por el teléfono con mi mamá y mis hermanas Y cuando me quedaba la comida salada Le hice a mis hermanos ¿Comida china o pizza? Entonces, sí, sí, agradezco mucho la vida Que no ha sido fácil llegar aquí Pero agradezco que hago lo que me gusta Estas fotos del viejo de la danza No nada más son fotos que yo tomo Que yo me pongo los trajes Y me pongo a tomar las fotos Soy el viejo de la danza en mi pueblo En la ermita de Guadalupe Cuando me invitan a ir a otros pueblos También soy el viejo de la danza Entonces, no nomás hablo las cosas También hago el camino Hago ese recorrido Entonces, este es mi trabajo del viejo de la danza Estas fotos fueron escogidas específicamente Las de la capa roja Está ahí por lo que le llamamos La desviación a dos alas Es una propiedad de mis papás Que siempre por aquí razón la queman cada año Y están ahí los cardos de fondos Rumbo a Susticacán La foto que le sigue es a la orilla de la presa Las fotos que le siguen en el agua Son en la presa Esta que sigue es en el pasto Yendo hasta Yendo de la ermita a Susticacán Y esta del fondo azul Es la única que está allá en Beta Grande En Zacatecas Por el color zacatecano Y la que sigue también en la presa Susticacán Para mí Susticacán desde niño Siempre ha sido muy importante Mi papá era una persona muy, muy querida aquí Siempre me encanta decir esta historia Que vinimos a unas bodas de plata Le decían a mi mamá Señora, si creemos tanto a su esposo Que si nos dejara le construyernos una casa Y decía a mi papá Mamá, ándale viejo Para irnos los domingos Me hubiera gustado que le hubiera hecho caso Porque ella tuviera casa en Susticacán Ustedes no dejan comprar tierra aquí Entonces, ¿cómo le hace uno? Bueno, puedo contarles muchísimas historias Lo único que yo puedo decir es de que Yo digo que somos del Valle de Jerez Y el Valle de Jerez son muy trabajadores Yo les invito que si tienen a una persona diferente En su familia, de cualquier manera que sea Lo, no sé cómo se dice embrace en español Lo abracen, lo apapachen, lo acepten No tienen que entenderlo Simplemente tienen que apoyarlo Como se me ha apoyado en mi casa Muchísimas gracias Muchas gracias Joaquín Y bueno, los invitamos a que sigan disfrutando de esta tarde Quiero nuevamente agradecer a Mónica y Alonso Por traer arte a Susticacán Y permitir que grandes colecciones y grandes artistas Como Joaquín Trujillo Estén hoy ustedes disfrutándolas Aquí en este maravilloso lugar Que es Yolot en Susticacán Disfruten su comida Y seguimos con ustedes Mónica se pasó pintando ayer con toda la lluvia Mámpara hermosa Por favor tómense su foto Y hashtag Yolot Café O arroba Yolot Café en Instagram Y por favor párense su tiempo Y disfruten de la exhibición He tenido la fortuna de exhibir en muchos lugares Pero estas paredes de Yolot Han sido mágicas desde La primera exhibición que hicimos de los niños Gracias chicos Gracias Sigan disfrutando de esta maravillosa tabla